En más información, el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, el CONEVAL, anunció que no publicará en el plazo anunciado la medición de la pobreza a nivel nacional y por estados correspondientes al año 2015. Explicaron que esto es porque las condiciones actuales no permiten la comparación con resultados de años anteriores.